WhatsApp Business. WhatsApp Business es una aplicación de mensajería instantánea diseñada específicamente para pequeñas y medianas empresas, pymes y empresarios. Esta herramienta permite a las empresas interactuar de manera efectiva con sus clientes y ofrecer servicios de atención al cliente a través de la plataforma de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. WhatsApp Business ofrece varias características comerciales útiles, como perfiles de empresa verificados, que permiten a los clientes identificar a las empresas auténticas. Las empresas pueden configurar respuestas automáticas para consultas frecuentes, programar mensajes para enviar a clientes en momentos específicos y utilizar etiquetas para organizar y seguir las conversaciones. Además, WhatsApp Business permite a las empresas mostrar información relevante, como horarios de atención y ubicación, en su perfil de empresa. Gracias por ver el video.